Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estamos, como veis, en una página de Facebook Amiga, que es la de la ampliación de horarios de la Biblioteca de San Martín, que está, pues, lleva a cabo o dirigida por una serie de chavales en edad universitaria que, bueno, que lo que busquen llegue, precisamente, que se amplíen los horarios en la Biblioteca de San Martín del Rey Aurelio. Como sabéis, a principio de año, en este canal, se subieron un par de vídeos en los que se pedía, precisamente, esto, y se colaboraba con estos chavales. Bueno, deciros que anduvieron pululando por ahí unos ojes como estos que vais a ver ahora, en los que se pedía a la población que firmase por la ampliación de horarios de las bibliotecas públicas. En su momento, yo tuve, vamos a decirlo todo, tuve la respuesta de gente del consistorio de San Martín y me decían que, bueno, que se estaba trabajando para solucionarlo, pero, bueno, se abrió una mínima biblioteca pequeña en Sotrondio que los chavales que ven allí decían que no estaba muy adecuada, tenía solo siete puestos de estudio y que Osuelo también quedaba como los pies pegados porque estaba, bueno, pues a la pintura o algo tal, no era precisamente un sitio muy bueno para estudiar. Solo decir que en la Viana está abriendo Zidane y que en la Felguera está, pues la sala está a las 24 horas, ¿no? Yo no sé por qué, si San Martín de Río Aurelio y he también un consejo amigo de los menores, de la juventud, pues no sé por qué no se puede hacer esto, ¿no? Los reconocéis un poquitín el entorno, sabéis que aquí un poquitín a la izquierda de esta imagen hacia arriba, si estamos aquí, pues más o menos hacia aquí, de esta furgoneta hacia arriba, pues hay un centro de nuevas tecnologías que tienen seguramente sales en los que se podría habilitar una tarjeta y que tendrían coste cero, ¿no? Porque no habría que estar, no tendría que haber, pues ningún bibliotecario cuidando, no tendría que haber electricidad nada más que cuando estuviesen chavales estudiando y esto evidentemente ya que afortunadamente el gobierno cambió, el gobierno central cambió y parece que si en más proclive a lo que son los gastos sociales y les ayudes para disminuir todo tipo de discriminaciones y reducir la exclusión de aquellas personas que de alguna manera se pueden sentir, bueno, pues influirles negativamente por esta falta de recursos, bueno, pues San Martín de Río Aurelio creo que debería apostar por esta línea, por esta carrera. Además, queridos políticos, independientemente del partido al que pertenezcáis, sabéis que estamos en año olímpico, o el año que viene vais a tener, pues, elecciones generales y que menos que, bueno, que alguna candidatura, que algún partido de la corporación, algún, bueno, pues algún gabinete tirase por esto porque podría en el fondo significar, pues, votos para llegar a la tan preciada alcaldía de San Martín de Río Aurelio, ¿no? Pensar que hay chavales estudiando, pensar que hay oposiciones, que hay un montón de gente opositando, pensar que afortunadamente parece que la oferta pública de empleo se está abriendo y que, bueno, pues cada 3x4 hay gente estudiando y no tienen que, que no tenga que desplazarse o a la Viena, al Zidane o a la Celguera, al centro que está ahí junto a la Renfe, de 24 horas de estudios. Yo, bueno, pues había dejado un tiempo esto en el limbo de los justos, esperando, bueno, que se hiciese algo. Decir que mi firma y la de mi hermano, por ejemplo, van a esa lista y que creo que uno de los chavales responsables de esta sala, de esta página, ampliación de horarios de la Viena de San Martín, la entregó al Ayuntamiento o la tiene que entregar en el Ayuntamiento uno de estos días. Gente joven, gente con necesidades, no todo el mundo dispone de habitáculos en casa para poder estudiar y, bueno, pues la sociedad tiene que hacerse más justa dando más posibilidades a las personas para que alcancen sus objetivos. Gracias por vuestra presencia en el canal. Este vídeo, pues, no tiene otro significado más que apoyar a quienes están reivindicando una necesidad y un servicio para cubrir sus necesidades, que no son es de ir a tomar copes, ni a hacer botellón, ni ir a hacer cosas raras, sino poner esas tuyas. Como siempre, gracias por vuestra presencia, un abrazo y hasta otra ocasión. Gracias. Gracias.